La detención de tres expolicías municipales en Benito Juárez puso al descubierto que comandantes y elementos de la misma corporación con claves Chispa, Robledo, Vasconcelos, Farfán, Arce, Robavaca, entre otros, eran presuntamente cómplices de los robos con violencia que se cometía en lo particular en el primer cuadro de la ciudad. Aunque la Fiscalía General del Estado no lo dio a conocer, la tarde noche del miércoles pasado fueron detenidos por agentes ministeriales los expolicías preventivos Miguel Feliciano de 37 años, Abel de 30 años, Pablo Jesús de 41 por el delito de robo con violencia. Estos ex elementos cometían sus ilícitos bajo la complicidad de algunos comandantes, ya que estaban de acuerdo y la forma que los ayudaban era atrasar los tiempos de respuesta de las unidades mientras ellos escapaban. Es por eso que estos presuntos delincuentes podrían merodear tranquilamente en los bancos y la policía no les hacía nada. Sin embargo, no solamente están vinculados en estos tipos de ilícitos, sino que en otros de alto impacto. Vaya elementos policíacos que nos protegen. Y Renberto, bien gracias.